Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Con estas palabras se refirió el arzobispo de Santiago Monseñor Ricardo Esati a la irrupción de manifestantes ocurrida anoche en la Catedral Metropolitana. En plena liturgia para conmemorar el Día de Santiago Apóstol, unos 300 manifestantes que participaban de una marcha en favor del aborto ingresaron violentamente a la Iglesia, gritando y rayando muros con consignas en contra de la Iglesia Católica. Fueron los mismos fieles los que contuvieron la manifestación y finalmente la misa pudo terminar. Sin embargo, este ataque generó críticas y repudio instantáneos. La hermosa celebración eucarística de la Catedral Metropolitana ha sido violentamente perturbada por un grupo de anárquicos que irrumpieron en el templo gritando consignas contra la vida y a favor del aborto. Que aquellos que pretendan pasar por encima de la ley pasan por encima de los derechos de todos los demás. En el fondo, no respetan ni son tolerantes y son contradictorios con sus propios planteamientos. Desde el arzobispado mostraron descontento por el actuar de quienes textualmente mencionó Monseñor Esati tienen la grave responsabilidad y obligación de garantizar la libertad y seguridad de todas las personas. El carabinero en dos oportunidades consultó tanto a un sacerdote que estaba en la custodia de una de las puertas de ingreso como a una funcionaria, parte de lo que se llama la Cancillería de la Catedral para efecto de hacer ingreso y poder actuar y se le pidió a carabineros que por efecto del respeto a la liturgia que se estaba desarrollando y por efecto de mayor prudencia se esperase que el acto litúrgico terminara. La Intendencia Metropolitana y el arzobispado de Santiago anunciaron querellas independientes en contra de quienes resulten responsables por este hecho que además de afectar directamente a la comunidad católica deja grandes daños en un recinto que es parte del patrimonio nacional. Desde el punto de vista material hay un daño irreparable sin duda alguna va a costar muchísimo borrar esos rayados pero el principal daño es el daño que se ha producido a las conciencias y al alma de los chilenos. Son frases ofensivas, absolutamente irrespetuosas y que lo único que representan es odiosidad y que no conducen a nada. La autoridad eclesiástica señaló que como acto de reparación y para tomar conciencia de lo ocurrido la catedral permanecerá cerrada desde esta noche y hasta el miércoles 31 de julio. Ese día a las 12.30 horas tendrá lugar una misa de desagravio. Ese tiempo servirá también para cuantificar las pérdidas pues aún no se ha comunicado el avalúo de daños.